¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Arriba de las manos, esto es un asalto Rápido, dame tu like Dame tu like o disparo Put the money in my ass, nigga Re que no, esto es un emoji Ni siquiera los tengo enfrente Si esto disparara en todo caso sonaría más o menos así Oigan, otra vez estaba viendo un iceberg de aplicaciones que te espían En este video vamos a adentrarnos en estos casos Y platicarte de estas apps Que posiblemente te espían sin darte cuenta Oigan, chate entre mis fantasías Siempre ha estado besarme con Peppa Pig Como yo estoy muy solo Me las bajé para que un ruso soviético me espíe mientras cago De chill Entre mis fantasías siempre está terminar siendo boxeado Por un soviético alemán Rubio, peruano Ok Algunos de los juegos que me bajé son los de Talking AMLO Talking Putin Obama Y cosas así bastante random Si me secuestran y ya no subo videos Ya saben por qué fue Yo nada más digo, eh Me acabo de dar cuenta de que mi personaje literalmente es Qué mamá, eh Vale, bienvenidos a Talking Ben Eh, no sé si ya se vieron ese meme de Do you love God? Ho, ho, ho Do you love God? Ho, ho, ho Do you love God? No Bueno, ese meme La cuestión es de que pues nunca lo he jugado, ¿vale? Nunca he jugado ese juego Y tampoco he jugado un montón de Talking, no sé qué Talking, eh, Nicolás Maduro Así como Cristo multiplicó Los penes No he jugado ninguno de esos Y me dio por jugarlo Así que lo bajé Y ya está Ahora bien Lo estoy jugando Y ya me dio miedo Porque lo primero que me dijeron mis viewers Fue de que me robaba la info Si me doxean Pues ya ni modo Ya me doxearon La primera pregunta que me hace Talking Ben es ¿Cuándo naciste? Mejor no te digo porque es que estoy solito No Ok, ¿les ven? La primera impresión que me da Ben es que es feo, amigos Es feo Parece un perro Hecho pija, amigo No, no sé No me gusta Me está diciendo que me calle Le voy a quitar a esta cosa Guárdala, pendejo Ok Ahora me está viendo fijamente ¿Qué le pasa? Ben Hola, ¿cómo estás? No No quiere hablar conmigo No Vale, lo voy a colgar Voy a hacerle una pregunta ¡Ay, no! Ay, perdón, amigo No quería hacer eso Perdón, perdón Pero luego de que lo golpee Le voy a hacer una pregunta, ¿vale? Más tarde Ben Hola, Ben ¿Te gusta Hello Kitty? Jo, jo, jo ¿Te gusta Hello Kitty? Yes ¡Me gusta Hello Kitty! Jo, jo, jo Ok, 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 ok Toma, Ben Porque te gusta Hello Kitty Te voy a regalar una nata de frijoles Uy, oye, pero pues vale No importa Yo no limpio Y me sale un anuncio Fuck ¿Qué es esto? ¿Por qué hay una botella de licor acá? Uy Uy, uy Espera, mando dentro Amigo, te vas a calambrar ¡Ey! ¡Pendejo! Ey, ¿por qué me ves así? Me da miedo No me veas así, por favor Tu cara me pone muy nervioso ¿Qué hago acá? Uy, ¿qué pasó? ¡No, Ben! Ben ¿Crees en Dios? No Me ignoró Me colgó y me ignoró Y ahora me está haciendo burla ¡Abigo, alto satánico! Este cabrón es satanista Es perro asado Ben Ben, eres heterosexual Te gustan los hombres, Ben Yes ¿Te gustan las mujeres, Ben? ¡Pasa machito! Amigo, what the fuck A ver Ben Hola, Ben ¿Apoyas al comunismo? Yes Eres un hijo de puta Y te da risa, maldito No mames, ¿qué otra pregunta le hacemos? Tengo una idea, tengo una idea Venga Una pregunta más Ben Ben, ¿le pegas a las mujeres? Yes Esquivo Salto A ver, otra pregunta Ben Buenas tardes, Ben ¿Cómo estás? Espero que bien ¿Eres Natalier? Ben, ¿eres Natalier? Ves a Natalán, Ben Yes ¿Y te gusta Natalán? Todo ha cambiado Desde el día que entraste Qué hijo de puta Qué hijo de puta, amigo Gracias Ya, ya, está muerto A ver ¿Quieres pelear, cabrón? ¿Quieres pelear? Te voy a volver a hacer unas preguntas Y más te vale que las contestes bien Y con honestidad, ¿vale? Ben Hola, Ben Oye, ¿te gusta eso, Tilín? Yes ¿Te gusta Kuno? ¿Te gusta Kuno? Te lo preguntaré una vez más, Ben ¿Te gusta Kuno? ¿Sí o no? ¿Te gusta Kuno? ¿Sí o no? ¿Te gusta Kuno? ¿Por qué está AMLO acá? ¿Por qué está AMLO acá? No entiendo AMLO, Putin, Biden Kim Jong-un no es presidente Kim Jong-un es un puto dictador Hola, brujo No, Ben No No, maldito No, no Pendejo Y AMLO es un pendejo Me canso, ganso A ver Presidente Obama Wow, se ve bien turbio A ver Bueno, altas orejas tiene Obama Parece Will Smith No, rechafa Las animaciones son rechafas ¿Qué hace? Oh, tiene RTX No me había dado cuenta Vean los reflejos del piso Güey, alto RTX ¿Cómo que rec? ¿Cómo que rec? A ver Presidente, dictador, director porno A medio tiempo Vale Se puso a hablar a sus discursitos pendejos Ah, te aburro Te aburro, cabrón Bueno, vamos a ver Cómo no aburrirte, ¿vale? Mira, hay cuatro juegos Obama volador Obama varita mágica Obama cazador de terroristas Ok ¿Qué hay que hacer acá? Voy a jugar No mames ¿Qué está haciendo mama? No entiendo No Mames Ok, eso no son terroristas Estos no son terroristas, Obama Son hormigas, abejas, mutantes Mierda, ya no tengo balas ¿Qué es esto? ¡Fire! ¿Qué es este micrófono de acá? Necesito acceso al micrófono Para poder escuchar y repetir tu discurso Ciudadanos y ciudadanas Ciudadanos y ciudadanas Qué voz de puto, amigo Ciudadanos y ciudadanas El día de hoy Os he convocado, chavales Para que me chupéis los huevos Hashtag Reelecto Obama Y el que no es puto Obama y Biden ¿Qué mía? ¿Qué porongas esto? No pasa nada Vaya, esto es incómodo, ¿no? Acaban de matar a un civil Está jodidamente muerto ¡Holy shit! A ver, este es Amlo, gente Está dormido Se está quedando dormido Está viejo, es normal, ¿no? Hola, Amlo ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido Espero que te encuentres de puta madre Un beso y un abrazo, Amlo ¡Uy! ¿Qué le hice? ¿Qué pide ahí? ¿Amlo? ¿Perdón? ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! A ver, está Amlo Está Fernández Que es el de Argentina No, amigo Llevo al país a la mierda Nada más digo Eso es verdad Hola, Putin, ¿cómo estás? ¿Nbraviste? ¿Ni nabriste? ¿Tierpí, maya carasavita? ¿Qué dijo? ¿Skazale a uno? ¿Sdíale a otro? ¿Cómo nos dicen? ¿En el pueblo? ¿Kínule? No sé qué dijo Pero creo que se me está insinuando ¿Espera? ¿Qué mierda? Putin machete ¿Por qué golpea a mexicanos? Y bueno, ya está gente Espero que se han divertido bastante Ya saben que se pueden suscribir al canal Si aún no lo están Danle like al video Si quieren apoyar Si se les sale de los huevos Y también pueden seguirme En mis demás redes sociales Instagram, Twitter y Facebook Para más contenido random Sígueme en Twitch Donde grabo este tipo de videos Y usar mi código Creador en la tienda de Fortnite O cualquier otro juego de Epic Natalán con doble N En la última N Y hasta eso es todo Un beso y adiós For the rest of it I'll stay Every day is just another escape Follow orders till you're not afraid Mantra's a hissing snake Counting through